Y ahora que viene Isaurita Allá La promesa de amor A ver todos Levante su mano Vamos a hacer un juramento Vamos a decir Si no soy de ti No soy de nadie Lo juro Y Isaurita Los Andes Van a gozar Van a gozar Van a chalear Toda la noche Muévanse, muévanse, muévanse Somos de aquí al Internacional Si no soy de ti De nadie seré Si me enamoran de mí Yo me negaré Porque mi vida, mi mundo, mi raza de vivir Eso eres tú Por siempre y para siempre Porque mi vida, mi mundo, mi raza de vivir Solo eres tú Solo eres tú Para toda la vida Si no soy de mí Si no soy de mí Arriba los banditos Arriba los banditos Estudios Si te enamoran de mí Si te enamoran de mí Si te enamoran de mí Yo me negaré Que vive el amor ¡Claro! Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y también levanta su cervecita ¡Claro! Todos mis ojos Solo te miran a ti Este es mi corazón Solo palpita por ti Ay amorcito Amor de mi vida Hasta la muerte Solo contigo mi amor ¡Ajá! Todos mis ojos Solo te miran a ti Este es mi corazón Solo palpita por ti Ay amorcito Amor de mi vida Hasta la muerte Solo contigo mi amor Para que goces Para que bailes Hasta que la muerte No se pare ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Isaura! ¡Isaurita! La triunfadora Brasil Argentina Bolivia Chile Perú 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 ¿Y dónde están los hijos Ya dice ahora? ¡Ariba! ¡Arriba! 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 ¡Escúchalo! Estos son mis ojos Solo te miran a ti, este es mi corazón Solo palpita por ti, ay amorcito Amor de mi vida, hasta la muerte Solo contigo mi amor Estos en mis ojos Solo te miran a ti, este es mi corazón Solo palpita por ti, ay amorcito Amor de mi vida, hasta la muerte Solo contigo mi amor ¡Vamos Basilio! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala! ¡Pero tócala!